Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos La manera que conmovió Abel me confirma a mí que lo que vemos en ella es algo real. ¡Guau! 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 ¡Qué momento tan hermoso! Mientras estaba cantando no me di cuenta, pero cuando terminé los vi y estaba Abel, estaba llorando y Mau también y Ricky también, estaban muy emocionados. Entonces, como que ver que se había generado eso fue muy fuerte. ¡Guau! ¡Guau! Además, hacía mucho, mucho tiempo que no me pasaba de como de emocionarme escuchando algo, ¿sabés? Fue como cagarme a palo, realmente. O sea, no, no, ya era un recurso atrás del otro.